No hay dos sin tres, no, no, no hay dos sin tres Me miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero lana me ordenan que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la base Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón Y asustado me mira el portero, las manos al sol y que tiene un impacto certero Sube la mano y grita amor Sube la mano y grita amor Sube la mano y grita amor No hay dos sin tres, no, no, no hay dos sin tres No hay dos sin tres, no, no hay dos sin tres Un, dos, tres, no es mi culpa que yo juegue más Four, five, six, no es mi culpa porque así nací Un, dos, tres, te lo juro que no hay dos sin tres Un, dos, tres, siempre gano y ya me acostumbré Un, dos, tres, no es mi culpa que yo juegue más Four, five, six, no es mi culpa porque así nací Un, dos, tres, no es mi culpa porque así nací Pero juro que no hay dos sin tres Sube la mano y grita amor Sube la mano y grita Sube la mano y grita No hay dos simples, no hay dos simples No hay dos simples, no hay dos simples Sube la música y te llega la fiesta, se pone caliente La casa está llena de gente Tú sigue bailando y en el aire se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita el gol Dale Mi patria me abre la viola y la quiero sentir otra vez No hay dos simples, somos dos campeones y cuando nos miras lo ves No hay dos simples, no hay dos simple Sube la mano y grita fishing F F M Sube la mano y gritamos Sube la mano y gritamos Sube la mano y gritamos Las luces de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero la nana me ordenan que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la base Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, cronómetro corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón Y asustado me mira el portero, las manos al sol emitieron impacto certero Sube la mano y gritamos Sube la mano y gritamos Un2,3, no es mi culpa que yo juegue más Four, five, six, no es mi culpa porque así nací Un2,3,1,5 Te lo juro que no hay dos sin tres Sorry, man, siempre gano y ya me acostumbré Un2,3